Oigan y cambiando de tema, esto parece ya una mala broma, o sea, aunque usted no lo crea, se dio a conocer un nuevo video donde el cantante necio Lalo Mora, de nueva cuenta, pues está ahí jugueteando con una fan arriba del escenario, aunque ella se suba, ya no las debería dejar subir, vean. Es que mira, yo entiendo que la chica se sube, el vestuario de la chica, que ella se le restriega, todo eso lo comprendo perfecto, pero si ya hay un antecedente por cuidarse a él y por cuidarse a las mujeres, ya no dejaría que suban al escenario. Es que al contrario, yo creo que aquí lo que él quiere exponer es de ellas vienen y ellas lo hacen, porque justamente en esta ocasión esa es la polémica, que ella fue la que subió, ella fue la que bailó con él. Pero él aprovecha y mete maniño. No estará sembrada, no estará sembrada, también, o sea, como para, mira, tú súbete, y entonces así, como dice Joana, para que entonces vean que son ustedes las que vienen a mí, y no, puede ser también, puede ser también. Sí, también puede ser, aunque yo creo por cuidarse a él y por cuidar a las fans y a las mujeres que lo siguen, yo creo que sería más inteligente no dejarlas subir al escenario y ya no verlo en este tipo de escenas que dan pena, dan pena. Pero también damas, señoritas, respétense, ustedes también respétense, para que, pues ahora sí que tener cercanía con un hombre morboso, cochino, deleznable, también, además yo digo, las mujeres regularmente van acompañadas por varones, ¿no? Esos señores, ¿qué? ¿Por qué no le han roto la madre a este señor? O sea, me parece también extraño que ningún hombre haya, pues ahora sí que enfrentado esta... Solo que vayan solas, ¿no? Tal vez. Puede ser, puede ser, no sabemos si van solas, si van acompañadas, pero... ¿Qué les digo? Yo creo que si él fuera un caballero, que evidentemente no lo es, él tiene el poder arriba del escenario, porque él es el intérprete, él es el cantante, él le está ofreciendo el show, yo diría, por cuidarme a mí, primero, no suban a nadie, ya no me le acerco a nadie, si es que le importara su imagen. Pero tú contaste que ya la hija había hecho barricada, ¿no? Hace unos días estaba como de barricada. Sí, hace unos días sí, pero ya veo que no. Pero es lo que te digo, no sé si aquí es de, ay, miren, porque yo no hago nada, y entonces yo no soy, y vienen a mí. Pero esto no quita el video pasado en donde dice que se estaba cayendo, y en donde la realidad es que acoso sexualmente a una mujer. No lo exime, no lo exime. A mí esto ya se me hace cinismo. Yo pienso que también fue sembrada, fue sembrada la fan.